Lo prometido es deuda, le dije que sería breve la pausa. Ya estamos de regreso con más información. Le reitero que hasta las 15 horas le hacemos compañía con los títulos más destacados. Lo que se genera como noticia en este país y por supuesto en el mundo entero. No sin antes reiterarles las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, como Canal 26. Necesita salir pero quiere seguir conectado junto a nosotros en YouTube. Solamente escriba Canal 26 en vivo. Allí le hacemos compañía también. Momento de seguir con toda la información que tiene que ver con los ataques perpetrados justamente por parte del grupo Jamás a Israel. Si en este momento mi director me confirma, vamos a contactar en este momento a Nicolás García quien está en la Plaza Israel acá en Buenos Aires porque se celebra allí o se lleva a cabo un homenaje en honor a las víctimas. Una conmemoración en medio de tanto dolor. Nicolás García, buenas tardes. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, hace algunos minutitos acaba de finalizar esta importante ceremonia que inició con el lema de este abrazo simbólico primero lógicamente a las víctimas que vienen por este conflicto que hay entre Israel y el Estado de Palestina y después lógicamente también en este abrazo simbólico que no tiene que ver con las religiones o con el lugar donde se lleve a cabo. Por eso en esta importante ceremonia ocurrida aquí en la Plaza Israel en la zona de Palermo se han escuchado oraciones de rabinos, se han escuchado también la oración por ejemplo de un padre y una carta que mandó el propio Papa Francisco y algo que realmente impacta en lo que tiene que ver con esta comunión de los distintos pueblos, algo que claramente todos quieren dejar de lado la violencia, el terrorismo, tiene que ver con la presencia de distintos diplomáticos de nuestro país. Estuvo presente por ejemplo el embajador de los Estados Unidos, la embajadora del Reino Unido también presente en el lugar. Todos de alguna manera también presentaron ofrendas lógicamente a las víctimas perpetradas por el ataque de Hamas en los últimos días al Estado de Israel. Sí, Nicolás, estamos observando las imágenes en este momento, se siente por supuesto desde ya las caras bajas directamente de esta situación. Mencionabas a los diplomáticos que dijeron presente, dieron sus palabras, mencionaste por supuesto que había una carta directamente por ejemplo del Papa Francisco, pero entre el diplomático de los Estados Unidos tuvo derecho a palabra, dio algún comentario en este momento, en esta conmemoración. Las oraciones fueron religiosas, las personas que tuvieron la palabra fueron personas que tienen que ver con los distintos cultos, porque hay que tener en cuenta que el mensaje o el llamado para esta celebración tenía que ver con la diversidad de los cultos en esta unión que hay lógicamente por el pedido de la paz y la palabra sí la tuvo un rabino, la tuvo también el padre que leyó la oración del Papa Francisco, una relación judío-cristiana también con dos oradores en su momento, se entonó el himno nacional argentino y lo que ustedes están viendo ahora en pantalla tiene que ver con todos los asistentes y la presentación de ofrendas lógicamente en este muro importante donde también se destaca lógicamente el nombre de la plaza, pero que tiene un valor simbólico para la comunidad judía como ellos mismos destacaban porque las propias piedras que generaron este muro que ustedes ven ahora aquí en pantalla fueron traídas desde Jerusalén entonces por eso lo simbólico también del lugar en el cual se eligió hacer esta ceremonia Sí, por supuesto tiene entonces un valor, un valor allí agregado también estamos observando varias personas en el material compartido en este instante más o menos si tenemos que hacer un prorrateo de cuántos asistentes hubo y la duración de esta conmemoración, de cuánto tiempo estamos hablando Nicolás Estamos hablando de una ceremonia que duró poco menos de una hora uno a ojo, es muy difícil muchas veces en un espacio tan grande también hacer un cálculo de asistentes, pero estaremos hablando de 100, 150 personas hay que destacar también y lógicamente por la importancia de algunos de los invitados mencionábamos personajes diplomáticos y también de naciones muy importantes hay un operativo de seguridad muy pero muy grande en toda la zona hay un control realmente que impactaba cuando uno llegaba hace algunas horas para cubrir este evento y después cuando empezamos a notar la presencia de esos invitados entendíamos también un poquito la lógica justamente de este operativo pero si tenemos que hablar de asistentes, la cuenta al menos así a ojo nos da entre 100 y 150 personas Sí, Nicolás García, allí con esa, esa era la otra pregunta que tenía gracias por responderla, sin duda alguna es algo que se esperaba tomando en cuenta que ha habido ataques a las embajadas a los sitios que tienen que estar relacionados con alguna de las naciones por ejemplo en Colombia, o hacíamos ayer el reconteo también en Londres donde sitios israelíes o palestinos habían sido atacados es por ello entonces el despliegue y este operativo de seguridad te agradecemos por este contacto Nicolás, que tengas buena jornada ya volveremos contigo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!